DJ Gardeo de Ojo 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 Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Este caballá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y chocando Ahora que emprendí, el ritmo que me asumba, me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría Llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Este caballá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y chocando Ahora que emprendí, el ritmo que me asumba, me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Este caballá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y chocando Ahora que emprendí, el ritmo que me asumba, me dicen así, el niño y la cumbia Este caballá, la pieza de la cumbia Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos que te clandestino Mi vida marco, quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de tu lado, tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado, su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza, lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida Todo su querer, triste soy yo Porque me siento culpable en su canto, toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú Dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza, lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida Todo su querer, todo su querer, triste soy yo Porque me siento culpable en su canto, toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile que si ella me falta ya no sé vivir Las mujeres no se acaban No tengas penas si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas y hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban Yo tenía una y se me fue, vino otra que placer Solo nunca me quedé, porque hay mucha mujer así el señor Y es que benditas mujeres, verdad de Dios Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Mi amigo tenía cinco y solo con dos le quedó Con la suerte que ha tenido Se les fueron más que tres, que suerte de él Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban La mujer es ahí pa' encontrar Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser Como suena ese tambor 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 Chore Música 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 Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecir Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Dijay Gartholdeo Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Pedacito de mi vida, tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi, y amarte con plenecir Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, tenerte cerca de mi vida chunks Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. La alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Hoy es traicionera. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Y me gritan donde pongas trama, porque yo me voy a ir a la punciama Tú sabes que el baile me rebata, tú sabes que el baile me roz meza Tú sabes que el baile me roz meza Mi negrita no te pongas brava porque yo me bailé a la cungiamba Tu sabes que el baile me arrebata, tu sabes que el baile me enuncias Tu sabes que el baile me enuncias No te pongas brava mi negrita porque yo me bailé a la cungiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Y me grita no me pongas brava Porque yo me vaya a la punciamba Y me grita no me pongas brava Porque yo me vaya a la punciamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la punciamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la punciamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque todos salen, quédate al canal De olvidarme, ¿qué será? De mi vestido La bañanza te está en el centro de ella De la noche brilla de mi sol Sus amados, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella De mi vestido, tú te quedas en el centro de ella Voy a olvidarte, donde será el vestido Váyanse a pensar que se tome Váyanse a pensar que el día de mi sol Váyanse a pensar que el día de mi sol Váyanse a pensar que el día de mi sol Váyanse a pensar que el día de mi sol Quisiera regresar a ti, ya no pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo ya, es la verdad Aunque la voz no se debe jugar, nunca jamás Yo recuerdo que quise sufrir, quise llorar Como quisiera, deseaste a mí una vez más Bienvenido a la Universidad de la Salsa Ciencias del Juju No es muy tarde, ¡tremoto! Pues ya no se debe jugar Ciencias del Juju No es muy tarde, yo no te quiero jugar No es muy tarde, ni 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 siquiera No es muy tarde, nunca jamás Gracias por ver el video. 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 Andrew Paul. El querido. Gracias por ver el video. Se fue. Esclavo. Tus sentidos. Esclavo. 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 Esclavo.